La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado durante el arranque de la vacunación frente a la COVID-19 en la franja infantil de niños y niñas de entre 5 y 11 años, que la respuesta de las familias para vacunar a sus hijos está siendo extraordinaria. Extraordinaria y estamos convencidos de que va a seguir así. Como saben, en nuestro país han llegado, el lunes llegaron 1.3 millones de dosis. Tenemos en este grupo entre 5 y 11 años, en torno a 3.300.000 niños y niñas, comprendidos entre 5 y 11 años. A principios de enero llegará el siguiente envío de 2 millones de dosis. Por tanto, entre diciembre y enero, de acuerdo con la propuesta de la ponencia y como se ha acordado la Comisión de Salud Pública, con un plazo, un intervalo de 8 semanas, vacunaremos a la totalidad de los niños y niñas con una primera dosis. Y a partir de ahí, tras las 8 semanas, continuaremos con la segunda dosis de todas. Para los niños y niñas, este proceso de vacunación les genera un cruce de sentimientos entre miedo y esperanza. Hay detrás un trabajo psicológico muy importante de los docentes y los maestros que les atienden cada día para hacerles entender que este proceso de vacunación es necesario y que es imprescindible que todos estemos inmunizados para vencer a esta pandemia. Por lo tanto, poco a poco se van concienciando y vacunando cada vez más niños desde estos días. La Generalitat quiere que durante este mes de diciembre y los primeros días de enero estén vacunados todos los niños. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta vacunación infantil. La Consellería de Sanidad quiere que la vacunación a niños y niñas de entre 5 y 11 años se desarrolle durante este mes de diciembre y durante los primeros días de enero. Un pinchático, tú no te muevas nada, nada.